Y así están las cosas por el barrio. Un momento, deje el celular, suelte la computadora, deje de testear, salga de la cocina, levántese de la cama, siéntese, ¿ok? ¿Lista? Bueno, ahí le va. La policía anda tras la pista de un sospechoso que robó una bolsa de un cliente. Esto en un restaurante McDonald's ubicado en las calles Andarillo y Delmar. Míralo ahí, en el acto, cuando está robándose la bolsa. Y sale huyendo, por supuesto, of course. En este video de la Cámara de Seguridad, se ve cómo el sospechoso se lleva las pertenencias y de inmediato huye del lugar. Según se informó, el hombre tiene entre 20 a 25 años de edad, mide 6 pies de altura y es de test morena. Míralo otra vez, por si lo identifica. Un atestigo persiguió al sospechoso al salir de la tienda y dice que vio cómo huyó en una camioneta Fort Grease y tomó el rumbo del camino a las minas. En estos momentos, la policía está solicitando la colaboración de toda la comunidad para poder ubicarlo y arrestarlo. En esa mochila, según había documentos importantes y también dinero en efectivo, como unos 700 dólares. ¿700 dólares en efectivo en una mochila? Bueno, si usted tiene alguna información sobre el paradero de este sospechoso, comuníquese de inmediato a la policía al 795-2800 o alto al crimen al 727-TIPS.